El nuevo representante de Estados Unidos en El Salvador puede ser señal de cambio, pero solo en el estilo con que se desempeña el cargo. Así lo asegura Francisco Bertrán Galindo, quien considera que las políticas que emanan desde Washington serán las mismas. Lo que vamos a ver es un giro en el estilo. No creo que el fondo cambie mucho, porque al final la política del gobierno de los Estados Unidos la ha defendido bastante bien la embajadora Manes. Las prioridades deben continuar, asegura Eduardo Escobar y reitera que hay muchos programas que apoyan la sede diplomática que son trascendentales para El Salvador. El embajador tiene que estar muy claro y tiene que venir con el énfasis de seguir apoyando, que el Estados Unidos siga apoyando el tema del combate a la corrupción. Eso es un tema creo crucial. Y es que el combate a la corrupción redunda en un mejor desempeño generalizado en el Estado, lo que a su vez produce mejoras en el ámbito económico y en la seguridad. Se controla bien, el gobierno hace mejor trabajo, el dinero alcanza para hacer más cosas y de alguna manera eso evitaría o le bajaría presión al tema de la migración, que para ellos es un tema de seguridad. Ambos profesionales avalaron el trabajo que ha realizado Jean Mainz como embajadora, pues aseguran que las relaciones entre los países se han visto fortalecidas gracias a su gestión. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.